Seguimos hablando de cine. Hay fotogramas tan fascinantes como los mejores cuadros. El cine y la pintura comparten la dificultad de condensar lo mejor del arte dentro de un marco. El show de Truman, Dunkerque, Shatter Island, todas estas películas tienen algo en común. Están inspiradas en algún cuadro y hoy nos fijamos en todo lo que el séptimo arte aprende de la pintura. Ocurre algo curioso cuando pausamos esta conocida película, Jamón Jamón, en un momento concreto, justo aquí. De repente el duelo a jamonazos de Vigas Luna nos hace pensar en el duelo a garrotazos de Goya. Como decimos es curioso, pero no casual. El cine lleva años inspirándose en un familiar mucho mayor que él, la pintura. Sobre todo de la pintura aprende muchos trucos que es, por ejemplo, temas de composición, temas de argumentación, lenguaje visual, iluminación, perspectiva. Ejemplos de ese aprendizaje hay a puñados, como el de melancolía y el cuadro Ophelia. O el joven azul colándose en llango desencadenado de Tarantino. Fíjense bien en la famosa Casa de Psicosis de Hitchcock. Edward Hopper pintó una muy parecida 40 años antes, con la misma perspectiva. Pintaba mucho la soledad y el miedo que producía realmente ese estado, pues nos lo planta en la Casa de Psicosis. Vean ahora esta secuencia de Viridiana de Luis Muñoel. La última cena es una de las pinturas que más planos han inspirado. Leonardo plantó 13 expresiones, 13 momentos muy humanos. Ese código visual es igualmente válido 500 años después. ¡Estamos quietos! Mucho antes, en 1927, para Metrópolis se fijaron en la Torre de Babel de Peter Bruegel, el viejo. Basta con detener la película en el momento justo para que aprecien cómo confluye el arte. Solo el cine sabe, eso sí, lo que sucede después de esa pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!